Son actitudes de un dictador y la gente no se dio cuenta, le hicieron coro, eso es bien peligroso. Pero mira Molusco, tú sabes lo que es chantajear a los padres y a las madres con la educación de sus hijos, educación gratuita, pero tú sabes lo que es que hay que llegar al nivel de chant, porque eso es chantaje, o tú haces esto o tu hijo no entra, y qué tú crees que van a hacer la inmensa mayoría de los padres que no tienen recursos económicos para buscarse un abogado, que no tienen el conocimiento técnico para saber cómo van a enfrentar una orden como esta, que tienen que ir a trabajar, que no le pueden pedir días de vacaciones o enfermedades EF porque no se lo van a dar, que tienen que trabajar para poder llevar comida a su casa todos los días, ¿qué tú crees que van a hacer las personas cuando se sienten que están contra la pared, que están siendo estrangulados? Pues tú vas a actuar para sobrevivir y la gente se sentía que no tenía alternativas y muchos de los padres vacunaron a sus hijos porque sentían que no tenían alternativas, porque fueron arrinconados y eso es un acto vil, eso es un acto vil y las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso fue y será, para el resto de la historia, catalogado como un abuso de este gobierno contra las familias en Puerto Rico. Si tú te vacunaste porque tú entendías que esto era la solución, pues yo te tengo que respetar, yo no tengo problema. Claro, yo me vacuné, molusco. ¿Y tú entiendes que la vacuna es la solución? Yo no sé, tú me preguntas a mí, yo no sé si lo que yo hice estuvo bien o estuvo mal. Yo tampoco. O sea, sinceramente. Porque no sabemos que tiene la cosa esa. O sea, esa es la realidad. Ahora, yo creo que a los niños no haya ninguna necesidad de vacunarlos, absolutamente ninguna. Los padres que lo decidieron hacer, que se informaron o que estuvieron contra la pared, mira pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los tengo que entender también. Los tengo que entender, exactamente. Y respetar también a los que entienden que ese era el mejor proceder para sus hijos. Pero por eso están los derechos fundamentales. ¿Para qué están los derechos en la Constitución? El derecho a la intimidad, que está en nuestra Constitución, cobija el derecho de los padres a decidir qué tratamientos médicos van a recibir sus hijos y cuáles no. Sobre todo cuando son tratamientos médicos irreversibles. Ah, pero se viene el argumento siempre de que, ah, pero ¿por qué esta vacuna no? Y todas las otras vacunas que el Estado obliga para que los niños vayan a la escuela. Bueno, porque son diferentes, porque tú no puedes comparar chinas con botellas, porque las otras vacunas evitan el contagio y evitan la propagación. Ese es el caso de las otras vacunas. ¿Todas las demás vacunas evitan el contagio? Claro, claro. Por lo menos el ruling que ha habido a nivel de tribunal. Lo que ha habido hasta el momento en torno al tema de las vacunas es que el Estado puede imponer, puede ejercer su poder del Estado cuando hay un bien común que proteger o salvar la vida de las personas y se ha discutido solamente en el aspecto de vacunas que evitan el contagio. Como por ejemplo la del polio. Pero no una vacuna como esta. Ahora, ¿por qué la vacuna de influenza no es obligatoria? Porque no evita el contagio. Tampoco, ¿verdad? ¿Y por qué está así? Bueno, aquí hubo un billete y un negocio, señores. O sea, también, o sea, aquí hubo un saco de dinero. Esa es otra dimensión que hay que investigarla. Tampoco, ¿verdad? ¡Gracias!